El día de hoy Nintendo dio una de las noticias que han causado mayor revuelo en los últimos años, con la revelación del Nintendo 2DS, una consola como todas que tendrá sus ventajas y desventajas. ¿Pero a qué se debió el anuncio de este nuevo modelo de Nintendo 3DS? Aquí están las tres razones que personalmente considero las causas inmediatas de este anuncio. La rebaja del precio de PlayStation Vita La semana pasada durante la Gamescom 2013, Sony anunció con bombo y platillo una gran cantidad de juegos para su portátil. Aunado con esto, la compañía confirmó la rebaja del precio de PlayStation Vita de $250 a $200, mismo precio actual del Nintendo 3DS XL, y tan solo $30 más que el Nintendo 3DS original, algo que la dejaba en clara desventaja si hacíamos una comparación de sus capacidades técnicas. Por lo que con el anuncio del Nintendo 2DS, ahora la portátil de la compañía se puede adquirir desde $130, esto es $70 menos que la consola de Sony, y claro, con un catálogo mucho mayor de juegos. Número 2. El poder de iOS y Android sobre el mercado infantil Para nadie sorpresa que actualmente el mercado de dispositivos móviles con sistemas operativos Android o iOS tiene gran parte de su poderío gracias al público infantil. Para cualquier padre de familia es mucho más económico y útil comprar un smartphone o una tablet a sus hijos que una consola de videojuegos portátil, por lo que Nintendo si bien no puede competir en capacidades o funcionalidad, sí lo puede hacer en precio. Con el precio del Nintendo 2DS de $129 dólares, ahora la compañía se puede posicionar entre los dispositivos de entretenimiento más baratos. A su vez, al retirar el 3D del dispositivo podrán eliminar muchas de las restricciones con las que venía la consola, y que incluso la prohibían para niños menores de 6 años. Número 3. El lanzamiento de Xbox One y PlayStation 4 Como bien sabemos, en pocos meses tendremos a la venta las consolas de nueva generación de Sony y de Microsoft. Nintendo lanzó la suya el año pasado, sin embargo, el costo y el catálogo de juegos no le han permitido establecerse con fuerza en el mercado, por lo que el día de hoy también se anunció una rebaja de $50 dólares en el modelo deluxe de la consola. Pero el problema de la consola son los juegos, y este se solucionará hasta el 2014, por lo que actualmente Nintendo no tenía hardware con el cual competir en las navidades con la llegada del PlayStation 4 y Xbox One. Y si bien el mercado portátil es muy diferente al de consolas, por su precio y su catálogo, no dudamos que el Nintendo 2DS se convertirá en una gran opción y sobre todo barata para las fiestas de fin de año. Estas son las razones por las que nosotros creemos que se motivó el anuncio del Nintendo 2DS. ¿Estás de acuerdo con nuestro punto de vista? ¿Qué te parece la consola? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias!